Bueno y ahora os voy a enseñar un poquito qué es lo que es el modding. El modding es modelar tu ordenador para que parezca otra cosa totalmente distinta, pero teniendo las mismas funciones de un propio ordenador. Mirad lo que se puede llegar a hacer, eh. Qué maravillas de arte. Este es un modding de un escorpión, pero es que el modding de la mosca que vamos a ver ahora mismo es impresionante. Y no solamente el modding de escorpión y de mosca, ahora vamos a ver el modding de la iguana, eh. Y mirad el de la rana, eh. El de la rana tampoco tiene desperdicio, con dos pelotas que son los ojos. Y ya para finalizar vamos a ver más, eh, ordenadores modelados como este ordenador PEZ. O este ordenador Pulpo. Como veis totalmente funcional. Para que veáis la cantidad de formas que se puede llegar a conseguir con un simple ordenador. Y por aquí parece que tenemos más cositas. Como veis la cosa sigue bastante animada aquí en EGN, porque cualquier hora es buena para venir. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!